Hola que tal, bienvenidos nuevamente a este video, a este curso de Docker y lo que vamos a hacer es que les voy a explicar la instalación de Docker en GenuLinux yo manejo la distribución de Debian 10, que es la actual, la más reciente aunque también se puede instalar en Debian 9, ahorita lo vamos a ver como es que funciona bueno, vamos al menú de desarrolladores y tenemos la parte de Docks entonces aquí viene toda la documentación oficial y aquí podemos buscar precisamente lo que necesitamos vamos a ir aquí a este menú que ya viene por defecto en Download and Install y lo que vamos a ver precisamente es la parte de cómo se instala Docker vamos a ver que existen los tres principales sistemas operativos que es en Mac, Windows y GenuLinux vamos a ver por la parte de Mac ya que requiere algunos componentes en específico ya que necesita sistemas operativos recientes, de hecho aquí dice que puede funcionar en sistemas operativos de Mac con hardware a partir del 2010 hasta modelos recientes o en su defecto si tenemos Mac 10.13 o superior lo podemos utilizar ya sea en la versión Catalina, Mojave o Sierra que son los más recomendados para utilizar Docker y podemos, la instalación simplemente es sencilla, descargamos el paquete Docker.dmg se arrastra a aplicaciones y ya prácticamente este se va a ejecutar en el escritorio de Mac también tenemos la instalación de Windows, aquí yo les recomiendo que tengan como lo mencionaba Windows 10 pero en su versión Pro Enterprise o Education, o Education perdón, o Educacional ya que requiere de algunas librerías más avanzadas que los otros Windows como Home, Home Single, Single Language no manejan, entonces hay que tener cuidado la instalación es muy sencilla, de hecho aquí vienen las especificaciones también hay que tener precisamente el paquete de Hyper-V para los contenedores de Windows en el caso de que sea requerido que alguna aplicación de escritorio sea ejecutada en Windows precisamente se tiene que tener hay que tener un sistema operativo, perdón, un procesador a 64 bits mínimo 4 GB de RAM y que el BIOS esté activado para la virtualización hay que activarlo, en el BIOS hay una parte que viene virtualization hardware donde hay que activar precisamente esa parte de la virtualización en los modelos varía muchísimo así que hay que leer las instrucciones de cada proveedor para ver este cómo es que se activa y si no lo tiene, pues este no se va a poder realizar la instalación entonces aquí incluye el visualizador de escritorio el motor de Docker precisamente la línea de comandos de Docker bueno, más bien es el cliente de línea de comandos Docker Compost que es un sistema para componer algunas aplicaciones de Docker Notary, Kubernetes y una ayuda de este para cómo se maneja aquí viene cómo hay que instalarlo prácticamente pues se ejecuta dando doble clic como dice ahí habilita las características de Hyper-V y pues bueno me parece que hay que reiniciar y el reinicio va a aparecer en el menú nuestra aplicación y en la barra de tareas también en ejecución entonces prácticamente es sencillo y también fácil de desinstalar y para la versión de GNU Linux que es lo que más nos interesa podemos tener yo les recomiendo por ejemplo en este caso no vayan a seguir el mío de tener activa su sistema operativo con algún entorno de escritorio cuando lo vayan a manejar en servidores o si son ya ustedes profesionales pueden utilizar en una máquina vieja Docker sin interfaz gráfica entonces sería mucho mejor para tener el mayor rendimiento ya que sin debían sin tener una interfaz gráfica ocupa 150 megas o inclusive 100 megas dependiendo los paquetes que le pongamos y al utilizar Docker carga en memoria RAM hasta de 150 a 200 megas entonces es muy poco a diferencia de de como lo tengo yo si yo me meto aquí a mi monitor pues precisamente estoy ocupando 2.7 gigas de este casi 12 gigas que tengo en mi computadora pero bueno esto es por cuestiones prácticas tengo un servidor aparte ahorita no lo voy a no lo voy a tener pero bueno que necesitamos tener un sistema operativo de GNU Linux en base a 64 a 64 bits ya sea un sistema operativo depende de la distribución lo marca como x86 64 o AMD 64 si de hecho aquí tenemos los tipos de sistemas operativos más comunes que son CentOS Debian Fedora Ubuntu y Raspbian es precisamente para las arquitecturas ARM es decir los mini procesadores de ARM entonces tenemos esa posibilidad de portarlo en una Raspbian me parece que la versión de Raspbian tiene que ser para una Raspberry perdón una versión de Raspberry la 3 y de preferencia la 4 para que sean muy bien soportadas se puede tener en algunas otras distribuciones como aquí lo dice y por ejemplo si está basada en Cali Linux en LMD necesita algunos paquetes Kubuntu Lubuntu Shubuntu también que son derivados de Ubuntu nada más cambia por el primer término de la letra cambia el entorno gráfico pero nada más hay que instalar algunos paquetes y listo y prácticamente es todo podemos tener la versión estable la versión de pruebas o la versión en progreso yo le recomiendo la versión estable entonces ¿qué vamos a hacer? por ejemplo yo que tengo Debian puedo darle clic aquí al enlace y ya me indica que para la instalación del motor de Docker necesita una versión a 64 bits de Debian yo ya cumplo con Debian 10 es la versión estable o también puede ser la Debian 9 pero yo cumplo ahorita con esta ¿qué es lo que voy a hacer? bueno existe este método de instalación bueno hay dos hay una donde se descargan los repositorios y la otra donde se descargan los paquetes manualmente yo voy a optar por los repositorios ya que cuento con internet entonces el primer paso que voy a hacer es instalarlo por repositorios es actualizar es decir poner un apt update o apt-get update y enseguida instalar todos estos estos programas necesito instalar un app transport por HTTPS sea certificates CURL GNPG Agent y Software Properties Common son librerías que requiere Docker ahora también hay que instalar la llave precisamente para que me acepte el paquete y yo lo pueda descargar con este comando precisamente yo cuando lo hago aquí ah precisamente todo lo que hay que hacer es en línea de comandos y con el usuario bueno el superusuario que en este caso bueno yo lo inicio con su a diferencia de Ubuntu se inicia con su 2u y por ejemplo aquí tengo que poner la llave hay que esperar un momento a que se actualice y ya nos dice aquí ok ahora que más sigue podemos verificar la llave la firma de la llave el fingerprint sin embargo no está necesario hoy en día está esta yo ya no lo hago porque pues este confío en la llave que me dan aquí es la es el paquete preciso si yo lo sacara de un blog o algo así si tengo que comprobarla para saber que si estoy instalando el software correcto en el paso 3 vamos a seleccionar que tipo de arquitectura es por ejemplo aquí manejo yo la por defecto que es esta la AMD64 y que es lo que va a hacer este comando va a agregarme bueno yo cuando lo ponga va a agregarme la línea con el repositorio que sería prácticamente esta con la versión de Debian que tengo donde lo agrega bueno si yo hago eso ejecuto me va a agregar automáticamente la llave en donde la perdón el repositorio en donde lo agrega en el archivo apt source punto perdón es etc apt source punto list y en la parte de abajo de este archivo me agrega lo que es este precisamente la el repositorio me agrega estas dos líneas en ocasiones agrega una yo tengo dos porque ya tenía también el source este habilitado y prácticamente ya ahí lo lo tengo si me pide que haga un apt update precisamente para refrescar el repositorio nuevo y aquí viene el comando para instalar docker entonces prácticamente es sencillo apt install docker y en medio ce ce es de community edition porque hay una versión también de paga que bueno ofrece funcionalidades extras nos instala también la línea de comandos y el contenedor que este que necesitamos es un aplicativo ya cuando lo tengamos instalado bueno aquí nos aparece algunas versiones que podemos instalar la versión que nosotros deseamos y ya cuando finalice aquí seguimos el paso 3 que es el paso 3 ejecutar esta este comando que dice docker run run es un comando y hello world es una imagen más adelante vamos a lo voy a explicar porque nada más es para comprobar entonces cuando yo lo finalizo termino de instalar docker corro este comando para probar que ya se ha instalado docker entonces que lo que hace baja una imagen donde la corre y me imprime esto me pone que este hola desde docker este mensaje se ha mostrado después de que se ha hecho la instalación correctamente y ya nos da una serie de pasos de los cuales podemos hacer uso de ellos entonces prácticamente sencillo no implica más cosas si como lo mencionaba si alguien se dedica a usar la línea de comandos de un ubuntu o docker es mejor dejar una computadora si es viejita se puede utilizar desde un aceleron este un un atlón 64 que son procesadores a 64 bits y se puede tener una máquina tonta con el sistema operativo controlando por SSH que es lo que les recomiendo yo para practicidad lo estoy haciendo en mi misma máquina para tenerlo y explicarles precisamente parte del curso que vamos a ver más adelante espero que les haya servido vamos a ver más comandos vamos a entrar a práctica de aquí en adelante y no no duden en dejar sus comentarios nos vemos en el siguiente video bye